...que denominan que son los elefantes. Como bien dijo un compañero, se terminaron convirtiendo en tirafas. Porque una vez más, la recomposición la van a recibir de arriba, gracias a todos y cada uno de ustedes que salieron a pelear. Gracias compañeros, gracias a todos. Y a permanecer hasta las 13 horas, después de las 13 horas, cuando nos comuniquen que está aprobada en la comisión, recién desconcentramos.